ya vieron que traigo puesto este capote pues la verdad la lluvia no nos va a impedir que visitemos a unos amigos el día de hoy estoy aquí visitando a una amiga que se llama y samar vamos acompáñenme y samar es originaria de la comunidad de dantanlí en el departamento de jinotega lugar donde la organización española educo tiene presencia con distintos proyectos entre ellos el proyecto de comunicación ejecutado en conjunto de la asociación infantil tutansirpi lo que a mí me motivó a participar en este proyecto es que principalmente eran chavalos y chavalas los que nos iban a estar enseñando por lo que a nosotros se nos hace más fácil por lo que no es con adultos sino es con demás jóvenes el proyecto de comunicación le entrega herramientas suficientes a estos niños y niñas comunicadores para la elaboración de distintos formatos periodísticos lo que yo he aprendido a hacer en este proyecto es a usar cámaras a realizar diferentes formatos periodísticos como cápsulas noticias entrevistas sabías que viñetas y sobre todo a aprender trabalenguas bueno uno de ellos es el rey de constantinopla está constantinopolizado consta que constanza no lo puedes con tantino polizar el descontantino polizador que lo es con tantino police un buen descontantino polizador será bueno en el proyecto de comunicación como ustedes podrán ver iniciamos con lo que fue la vocalización pero aprender las técnicas y formatos comunicacionales no es todo este proyecto la educación es integral para estos niños y niñas comunicadores que se destacan y uno de los temas muy importantes que a nosotros nos enseñan es sobre los derechos a conocerlos y a promoverlos como es la educación la participación la libre expresión y sobre todo el derecho a dar recibir y difundir información además aprendemos temas de interés como lo es el abuso sexual el bullying la trata de personas el buen uso de las redes sociales uno de los objetivos de educo es ir expandiendo el proyecto de la comunicación y que los chavalos y chavalas eduquen e informen sobre temas de interés a otros chavalos y chavalas primeramente iniciamos 21 chavalos y chavalas eso fue en el año 2016 en el año 2019 nosotros implementamos una metodología a la cual llamamos el efecto multiplicador que consistía en que nosotras y nosotros le íbamos a enseñar a otros chavalos y chavalas sobre lo que habíamos aprendido por lo general aquí en la comunidad habemos 72 comunicadores activos muchas gracias Isamar por haber compartido tu experiencia como niña comunicadora aquí en niños cámara acción vamos una pausa comercial no se vayan porque dentro de poco seguimos con más de niños vamos con más acción